Hola que tal bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Like Platinum Modo Newslock Bueno vamos a empezar donde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno vamos a empezar diciendo que hemos cambiado un poco el equipo Porque hemos agregado a Andrés Lo cambiamos por si mal no recuerdo por Krogun Y bueno no se tienen casi los mismos ataques ya que Bueno este Andrés es tipo bicho pero llegó a prender ataques tipo lucha Entonces me viene muy bien Bueno vamos a continuar donde lo dejamos y así es que vamos a avanzar A ver por aquí ya no se si habrá lucha Ah otra cosa también que hice A ver si salimos rápido de esta lucha Vamos a subir los niveles de los Pokémon también Y a ver Lo que hice también fue comprar repelente Para ya no estar en el detalle de estar constantemente saliendo Por Pokémon Entonces Bien Ese es 35 es lanzallamas Si mal no recuerdo ¡Lanzallamas efectivamente! Uh vamos Grobley puedo prender Como esto Grobley está rotísimo Vamos a poder por Rueda Fuego quizás No por Ascuas Aunque creo que mejor voy a poner en Rueda Fuego Porque Ascuas digamos tiene una precisión de 100 Y Rueda Fuego creo que tiene una precisión de No digo muy bien A ver espérense Tiene una precisión de Ah también de 100 Entonces está bien De hecho vamos a mover Este Lo movemos por acá Listo Y seguimos ¿Lanzallamas otro Pokémon no puedo hacer? Así que A ver Aquí hay un pescador Parece Un ¿Quién es? ¿Quieres aprender a pescar Pokémon? Claro que sí Bien Yo estoy aquí para enseñarte a pescar Empecemos Hay que esperar que el Pokémon tire el cebo Y entonces se tira tu más fuerte aún Un Kearadox Oh Wow Un Kearadox Esto creo que lo dejaré tranquilito Conseguimos la red buena Creo que antes recibimos también una caña No recuerdo Bueno esta es la red buena Con esta se venga a tapar buenos Pokémon No recuerdo A ver A ver No Solamente tenemos esta Pero vamos a seleccionarla Por si acaso Tengo que alguna ruta Donde tengamos que pescar A ver Por aquí hay lucha Pero aquí se utiliza corte Y no tenemos corte de momento Así que No Tú Entreador de pacotilla Prepárate Vamos a ver Quien es Entreador de pacotillas Yurita Chica Kelly Busca pelea Aclea Vamos Gravail Tú puedes hacerlo Gravail A ver Vamos con Tóxico Obviamente No Creo que Retrocedo Sí Y Fallo No Un tóxico Vamos 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 a intentar atacar También con absorber Para un poco Recuperar un poco De vida Ignosis Uy Casi 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 Vamos Glamea Observe el veneno Absorber No he visto También si Glova Es más Bien O sea Tiene más ataque especial Que ataque O el ofensivo Físico No sé muy bien Pero Para ver Qué tipo de ataque Suenarle Porque lo que pasa Es que Glova Al final Disculpen Al final Aprendíamos ataques físicos Tanto físicos Como especiales Entonces Sería bueno También averiguar Que Cómo estamos Cómo estamos De los stats Hago sigo Con poco gripe Bueno Todo esto Feliz año 2023 No sé cómo la pasaron Estuvieron bien Con la familia Nidoran Vamos Nidoran Vamos a mandar A Croconaut Quizás Aunque hubiera sido Un Grovel Para poder Respertarlo Vamos Con Colmillo Hielo Aunque No 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 Creo Que No No Me equivoqué No 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 Porque creo Que Nidoran Tiene Cuerpo Cuerpo Veneno Budiu Es una plantita Creo No Así que Vamos a mandar A Luis Iba a hacer Algo También No No Recuerdo Muy bien Ah Ya Ya Iba a sacar A Grovel Para poder Despertarlo A ver Vamos Ataqueala Inclusive Este Luis Cine Tóxico Muy bien Ah Ya también Este Fanfield Un chico Me pidió Que Le pusiera El nombre A un Pokémon Y casualmente El chico Se llama Como yo Así que No sé Ahí ponemos El nombre Por dos Absorber Vamos Despierta No Si Este Si alguien Quiere También Este nombre Comenten Simplemente Comenten Díganme Hola Quisiera Que me pongan El nombre De Pokémon O algo Entonces Este El próximo Pokémon Que atrape Le pondré El nombre De Martín Y poco a poco Ir apuntando También Si alguna persona Más quiere Que le ponga Nombre Ir apuntándolo Para En el siguiente Episodio Ponerle A ver Vamos con Speedroll Desenrollar Bien Bien Crítico Muy bien Paola Vamos Y Cuban Vamos A seguir Con 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 Winnie Pie Winnie Pie Winnie Pie Winnie Pie Para poder Este Hacer que Enrollar Tenga más Efecto Uff Pero es que No es muy efectivo Hueso Palo No A ver Paola Es tipo Bicho Veneno Creo No Vamos No es muy efectivo Pero por ahí Tecle baja un poco Me baja la defensa No Vamos Paola Tú puedes vencer Ese Q Vamos 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 Sude la velocidad Más Y acaba Con ese Q Vamos 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 Bien Q Un pa' Tu casa Q Q Eres muy bueno Claro que sí Chica Kelly Y por aquí Que hay Ah por aquí Uy no puedo pasar Por aquí Ok no puedo pasar Por aquí Pero entonces Necesito corte Conseguí corte Ah si he conseguido Cortes Soy tonto Pero a que Pokémon Le enseño Ahí está el detalle Y creo que En esta versión No se puede Digamos Voy a enseñarle A Grobile A ver Tuve que hacer un pequeño corte Porque me Estaban llamando Y ya pues Tuve que hacer un pequeño cortecito Ahí A ver Estamos en Allá En aprender corte Vamos a un destructor Muy bien Ahora sí podemos avanzar Creo que antes había algo Para cortar No recuerdo Muy bien Bueno Vamos a continuar Oye aquí Un objeto Creo ¿No? No Aquí Aquí No No hay objeto Qué raro Bueno No señor No me vayas peleando El Pokémon Bicho Te va a derrotar A ver Vamos a ver Si me derrotan Señor ¿A qué Pokémon Me envías? A Cricketune Ok Vamos a un Grobile Pero No Vamos a estar Un poco débiles Ahí Así que vamos a sacar Nuestro queridísimo Crowley Crowley Evoluciona solamente Con piedra fuego Si mal no recuerdo Así que esperar A tener Piedra fuego Chupavidas El tipo bicho Es fuerte Contra el tipo Planta También Así que Preferiblemente Cambiamos A Grubile A ver Rueda fuego Creo que Rueda fuego Si lo mata Bien Para tu casa Cricketune Y Metapod Vamos a quedarnos Con Grobile Vamos a quedarnos Con Grobile No importa si Vemos de nivel Vamos a cambiar También El Lanza de Llamo Lo vamos a poner Aquí Y otra Rueda fuego Vamos Super efectivo Metapod Otro Metapod Ok No sé Si me escucharán También un poco Diferente Y es que Este Bueno Puedo adquirir Un poquito Este Otro Otro Tipo De De Audífono Con micrófono Así que No sé Si me escucharán Igual O me escucharán Mejor O me escucharán Hasta peor Pero No sé Si me escuchan Diferente Por favor Dígamelo Y Si escuchan Si se escuchan Mal Me avisan Para cambiarlos Pues no Obviamente Vamos con Sevenipay Para su casa El final De Sevenipay Es hoy Novecientos Es imposible Mis bichos Estos bichos Fueron quemados Señor A ver Por aquí No hay nada O si Tampoco No hay objetos Que raro A ver Si le da a molestar A ese chico O no Que dice Lo molesta O no lo molesta Es extraño En este lago En este lago Suele verse Una sombra Como de una serpiente Pues quizás Un Gyaradox No Al momento No quiero usar otro Un Ultraval Bien A ver Aquí En esta ruta Ya tengo No Ya tengo Al Vamos arriba No Mi pincer Te pondré En tu lugar Amigo Yo también Tengo un pincer Amigo Así que vamos a ver Quien gana Quien Casavisos José Vía Metapod Vamos Groban Pero Tenemos que cambiar Porque Groban Es un poquito Débil Contra El tipo Que Metapod No tiene Ningún ataque Digamos Ofensivo Ahí Como Como Metapod De todas Formas Ah Ya tenemos Guardar La medalla Bicho No Si La medalla Bicho Este jueguito Es completito Es bien Completo Este juego Vamos a ver Con Spin Arak Quizás Le mande Un Aria 2 Al final Vamos Super efectivo Bien Un Pinsir Vamos Con ese Pinsir 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 Pelea Pinsir A ver Que tan fuerte Eres Pinsir Y te vas Para tu casa Vamos Super efectivo Vamos No Pinsir Pinsir Murió Para tu casita Y pasamos A La ruta 405 Bien Tenemos Nueva Captura De Pokémon Aquí A ver Y a este Si le pondremos El nombre De Mav 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 Primer Pokémon De la ruta Es un Pinsir Ok A ver A ver A ver Que podemos Hacerle Absorber A lo que no lo mate Vamos Absorber No lo mate Así que vamos A darle Otro Absorber Aunque De momento Se va a quedar En la caja Si es que Lo íbamos A atrapar También Yo creo Que ya le podemos Enviar Un Un Este Una Pokéball Oh Pidgey No me obligas A matarte Pidgey Vamos Una Premio Val Uno Dos Tres Atrapado Ese Pidgey Vamos Pidgey Se va a llamar Martín El Pidgey Martín Pidgey Martín 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 Se envió A la PC Y Seguimos Y seguimos avanzando La granja Granja Otro 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 Bien Granja De algo Me dijo A ver Imagino que esta chica Quiere pelear Me imagino Vamos a Muy bien Los Pokémon De aquí Parecen fuertes Voy a comprobarlo Vamos chica Voy a comprobar Que Pokémon Tienes Aunque debí Pasarlo A esta chica Vamos Grobel Vamos a intoxicarlo Uuuu Baja el ataque Ahora vamos a ponerle Tóxico Y le Absorvemos la vida También Para recuperar un poco De De esa energía Que hemos perdido Vamos Shin Ha sido envenenado Y Shin Usa malicioso Y la defensa Grobel Baja Vamos Grobel Ataca Goxorber Y sube Bien He estado Últimamente Viendo también Que Han saliendo Nuevos Bueno Nuevos Nuevos No Pero Digamos Etapas finales Ya de algunos Hagrums Pero El detalle Es que Algunos están en inglés Todavía Entonces Este No es que Conozca tampoco Tan Que sea tan avanzado En el inglés Conozco un poquito Pero Igual de todas formas Siempre es mejor Jugarlo en español Si es tu lengua El español Es mejor jugarlo en español Entonces Este Ojalá Que Que alguien Se dé el tiempo De poder traducirlo Si es que Llega a pasar eso Bueno Lo empezaremos a subir también Y si no Trataremos de traerlo En inglés Es un No recuerdo muy bien El nombre Es este Coral Creo Pero Es un juego Bastante completo Pero Es de Tiene base El Pokémon Cristal El del GBC Del Gameboy Colors Entonces Este No se Quizás A algunas personas También Este Le parezca Como Algo Retro O algo así Porque Tienen este Bueno Estos gráficos Ya de por si Pixeleados Son este Digamos Como se puede decir Pasados de moda Como se puede decir Entonces Este El Gameboy Color Es aún Más obvio Entonces Es más pixeleados Que esto Pero La jugabilidad Es Totalmente diferente Según Lo que Lo que han dicho Pues no Las críticas Y todo eso Según lo que dicen Por eso Que Sería bueno Que lo tradujeran Y poder subirlo Y si en todo caso No lo traducen Ya Caballero Nomás Se sube en inglés Pues Que se va a hacer Vamos Croconau Con pistola Agua A ese Bullpix Y utiliza Superfusión Ay Dejame acomodarme Por aquí Y no lo mató Vamos Croconau Chito Es super efectivo Bullpix Ha sido Eliminado Y tiene Blizzly Blizzly Con Andres Quizás No hubiera mandado Growly Para quemarlo Una vez Pero no pasa nada Aunque tengo miedo Que se Paralice No creo No creo Andres Vamos O se paralice Andres Vamos No sé Uy ¿Qué Pokémon era? Quillfish Quillfish Parece que vi Parece que vi Quillfish Odish No Quillfish A ver A ver A ver A ver Vamos a mandar A Luis A Luisito Comunica Entonces Mátalo Luis Tú puedes Tú puedes Luis Tú puedes Como ataque a la A su casa Ense Odish Muy bien Quisiera Quisiera dejar Un poco De pelear Quiero más Concentrarme En la historia Si se puede Evitar Esas peleas Voy a tratar De evitarlas ¿Está bien? Para no estar Obligados Siempre A estar Pelea Y pelea Dice La granja Coge a muchos Pokémon Que necesitan Hogar Ok Hay una granja Aquí Uy Tenemos pelea Tenemos pelea De historia Tenemos pelea De historia Vivir en la ciudad Es muy pesado Y preferir la tranquilidad Del pueblo Pero es que tus Pokémon Son felices Contigo Por eso Quiero darte A Mil-Tan Quiero darme A Mil-Tan Pero necesita Espacio Ok Pero después Lo venimos A ver Después Lo venimos A ver Después Lo venimos A ver Los Snorbacks Cortan El paso Del puente Pero pocas Veses Ok Están dando Un Mil-Tan ¿Usted cree Que conviene Cambiarlo Por Paola? Osea Paola tiene Tiene Desenrollado Pero Yo creo que Es mejor Cambiarla Paola Y Si Creo que va a ser así Vamos a hacer Un pequeño corte Para poder dejar A Paola En el grupo En la caja Y sacamos A Mil-Tan Ok Así que Vamos a hacer Un pequeño corte Ok Estaba Este Subiendo Por aquí Para Para Ir a ver Mil-Tan Y se me Pasó Un poco La mano Y al final Terminé Hablando Con gol Pero no No he hecho Más interacción Que eso ¿Cuánto tiempo Martín? Vamos a luchar Un rato Nada más Gol Nada más Dice eso Vamos Con gol Tiene 5 Podemos Llegar Booth Ok Aquí Debemos Haber Cambiado Vamos Luis No sé Yo siento Que Mil-Tan Es un poquito Más fuerte Digamos así Aunque Willy-Pai Tenía buenos Ataques No Paralizador Ok Tuve que hacer Otro corte Porque Siempre que Quiero grabar Me llaman No entiendo Por qué De verdad O sea Siempre O sea Me pueden llamar En cualquier momento Pero siempre Que quiero grabar Me llaman Vamos Super efectivo Vamos A ver Totodile Muy bien Totodile Ahora si podemos Utilizar Agrobile Vamos Agrobile Todavía hay un Totodile Nivel 20 Vamos Acabar Ahí 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 No Bien Si tiene Atacos Tipo Hielo Estoy fregado Vamos Baja La defensa Yo creo que Foto Observer Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vamos Vamos Super efectivo Muy bien Quisiera ya Encontrar Un pueblo Donde podamos Cambiar los nombres A los Pokémon Magvi Vamos Croconau Porque Digamos que Nuestro equipo Está que se llena De Pokémon Sin nombres Y pues No 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 se puede No puede Estar eso Vamos Con Magvi Pistolita Agua Magvi Cuidado Con Magvi Que también Tiene ataques Tipo Veneno Creo que Magvi Va a aprender Como habilidad Cuerpo Cuerpo Veneno No recuerdo Muy bien Y Sromesh Con Croly Aquí tiene Gol Tiene un equipo Más o menos Más o menos Que Cuando evolucionen Todos Van a estar Super fuertes Vamos Vamos con Esa llamas Y Para su Casa Es Sromesh El Pedazo De Yo Pichu Pichu Vamos a Seguir Con Croly Capturó Un Pichu Ah no Eh ¿Quién fue El del puente? ¿Diamond? O fue Gol Fue Diamond Creo Vamos Mejoraste mucho Gol No mucho Muy bien Martín Todavía necesito Ganar la primera Medalla Cuando fui A North City El gimnasio Está cerrado Probaré otra vez Adiós Muy bien Entonces Sigamos A ver Uy Hay un farm Los Milton Comen todos los días A las A las 14 horas Muchos Pokémon Suelen rodar Por ahí A esta hora A las 2 de la tarde Entonces Por aquí ¿Qué hay? Los Pokémon Huele en la miel Los Pokémon Que huele en la miel Se hueven locos Si quieres Respetar el Norlax Huele un poco de miel A ver Esto No sé Si se puede hacer Pero los Pokémon De evento No sé Si podrán atrapar Dado que Digamos Está en el En el Ay ¿Cómo se dice esto? Disculpen Mil También A ver Mi tan El nivel 10 Es Mujercita A ver A ver Lo que estaba hablando Era que Esta es la ruta 405 Entonces Si yo quiero Aquí Imagino que Esta es la Tengo muchísimo Trabajo Todavía tengo que Plantar muchas vallas No Es aquí Creo Igualito Y ella me vende La miel Creo No Leche Mumu ¿Y quién Me vende La miel? Uy Creo que La miel La venden Abajo A ver Lo siento Mucho Pero los Norlax Solo despiertan Cuando huelen La comida A lo mejor Pueden despertarse Si huelen La miel De Inor City Ok Creo que Es la que vende A ver A ver A ver Vamos a ponernos Un ratito El A ver Este episodio Quizás Se está haciendo Un poquito Un poquito Este Largo Pero Quiero terminar Al menos Liberando Ese espacio De los Snorlax Para poder Continuar A ver Cortamos esto Rápido Vamos Vamos Y este Iba a decir Que iba a decir Y comprar la miel Pero Como les digo No sé Creo que no se puede Porque Digamos Hay una Como se dice esto Una interferencia Algo así Porque A ver Si Necesitamos Miel Dos miel Dos 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 de miel Compré 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 la miel Compré la miel Pues no Compré la miel Pero entonces Hay que aprete Ahí está Ahora sí Ahora sí Compramos la miel Can Can I do Anything For you Muchísimas Gracias La chica Es bilingüe A ver Este Y como tal Creo que No podría Atrapar Porque O sea Creo que Sí podría Atrapar Si es que Si es que No chocara Con la misma ruta En la que ya He atrapado Antes Pero como Chocan Sí Entonces Creo que Ahí no puedo Atrapar Pero ya Bueno ¿Qué se va a hacer? Ya tenemos un mil Tan al menos Para compensar Unos panzones A ver A ver A ver Snorlitas Vamos Gravail Aunque Gravail No lo quiero Quiero a Pincio Miren Voy a dejar No sé si Tengo que sacar A los dos Como tal Pero en todo caso Voy a dejarlo En Ahí En el otro No Tambor Ese ataque Es Ese ataque Hay que tener cuidado Porque Incrementa al máximo El ataque Y este Y Vamos O sea Con este ataque Hay que tener mucho cuidado De verdad A ver Como les digo Vamos a dejar Este Snorlax Aquí Y En caso Se puede Atrapar Dependiendo De sus comentarios Bueno Lo atraparemos Pues Uh 43 Este era No recuerdo Que era Este es Daño secreto Este no me interesó Mucho Vamos a A ver Esos son Los eran Muy tranquilos Pero molestos No Esta lucha Lo va a hacer Rápido Esta lucha Lo va a hacer Rápido Esta lucha Lo hacemos Rápido Vamos Con Growly Vamos Growly Vamos a hacerlo Rápido Lo Growly Metapot Y lo quiero Hacer rápido Porque quiero Avanzar Quiero Avanzar Quiero Al menos Llegar Creo que hay Una ciudad Delante De esto Así que Quiero Avanzar Lo siento Chico Por pelear Rápido Pero Necesito Avanzar Y aquí Hay otro Por favor Déjame Avanzar Rápido Necesito Avanzar Rápido Disculpen Que estas Peleas Las hagan Rápido Pero Quiero Avanzar Un poco En la Historia Vamos a hacerlo Un poquito Rápido Nincada Cuidado 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 Me matan Vamos Con Growly De nuevo Vamos Rueda Rueda Ninjax Otro Ninjax Y un Cricket Muy Bien A ver A ver A ver La Rota 406 Es un gran Pantano Muchos Se reúnen Ahí Ok A ver No llegamos A otra ciudad Pero si llegamos A Al pantano A la ciudad Pantano Necesito Pascar un buen Pokémon Bueno Este A ver A ver A ver No Aquí creo Que Uy Si 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 A ver Vamos a dejar Este episodio Por aquí Antes de ingresar La ciudad Pantano Ya en el Siguiente episodio Vamos a Inspeccionar Todo Aquí tenemos Combate Al parecer Y Ver Que tal Nos va Que tal Nos va Cositas Por aquí Vamos a dejar Esta pista Por aquí Espero que Les haya gustado Y no se olviden Como siempre Comentar Dar like Y apoyar Como siempre Esta gran serie Nos vemos Chau 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 Chau